Sevilla sigue suspendiendo año tras año en lo que concierne a música internacional en directo, pues las principales artistas del momento pasan de largo y rara vez actúan en nuestra ciudad, que sin embargo empieza a tener una agenda decente si nos ceñimos a las propuestas menos comerciales, gracias al empeño que pone en salas de mediana capacidad como Custom, X, Fanatic y Malandar, programando por lo general en días laborables con el riesgo que ello conlleva. Muy distinto es el panorama de la música en vivo a cargo de los nombres más populares a nivel nacional, que sí suelen incluir a Sevilla en sus giras. Así, a lo largo de 2018, visitarán la ciudad estrellas como el Barrio, esta misma noche en el Palacio de los Deportes de San Pablo, al que seguirán Rubén Pozo y Maldita Nerea en marzo. Pablo López y Betusta Morla en mayo, si bien el malagueño repetirá en septiembre. Dani Martín, Bastora Soler, Pablo Alborán y Fito Ifitipaldis en junio, y por último Manolo García, ya en el ocaso del verano. Una decena de figuras de la música a la que se sumarán los dos grandes festivales anuales, Interestelar Sevilla en mayo y Monkey Week en otoño, para completar un calendario de música en directo al que dan lustre luego las amplias programaciones de las salas de conciertos locales, cada vez más en cantidad y calidad.